No sé si hay cuenta de que fuimos chocos ahora que vino Pepe Milán, no quemaron pólvora porque ellos lo querían hacer. Y ahí se las retiramos o en algún caso en algunos eventos políticos también que quisieron quemar, la confiscamos y no tenían problema. No, te puedo hablar de Fuerzo por México, fue Morena, que les prohibimos ahí la quema de pólvora. No se quemaba de momento porque yo los elementos no los tengo en el lugar, sino que detecta alguien que ha pólvora, me ha hablado y el permiso no lo traen, llegamos nosotros y retiramos la puerta, pero sí debe de haber un permiso para que nosotros estemos atentos, pendientes y que no vaya a suceder una situación frágil.